Las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Mi Pauli, vete. No, mi Pauli, no. No, 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 tranquila, 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 tranquila. No muevan, no muevan, no muevan. No muevan, 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 no muevan. No muevan, tranquila, tranquila, amor mío, tranquila, 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 tranquila. Las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Mi Pauli, vete. No, mi Pauli, no. No, 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 tranquila, 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 tranquila. No muevan, no muevan, no muevan. No muevan, no muevan, no muevan, no muevan. Tranquila, amor mío, tranquila, tranquila, tranquila.